Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo corte en el 14. Esta tarde les presentamos la información más relevante de la jornada hasta el momento. Gobernadores del sureste de nuestro país firmaron un memorándum de entendimiento con la Embajada de Estados Unidos para seguir impulsando acciones a favor de la migración ordenada, la seguridad, la educación y el apoyo a la economía de las comunidades rurales. Esto como parte del octavo encuentro de mandatarios de esta región del país con representantes estadounidenses. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la próxima semana firman a un decreto para otorgar subsidios en el consumo de energía eléctrica para la población de Sonora y Baja California en una primera instancia. Con esta decisión busca evitar que cada año se tenga que negociar este apoyo en algunos estados de nuestro territorio. Además aseguró que aunque el subsidio implica un impacto en los ingresos de la Comisión Federal de Electricidad, se seguirá otorgando en beneficio del pueblo de nuestro país. Y las tres presas que integran el sistema Kutzamala continúan con almacenamiento a la baja. Al último corte cuentan con 303 millones de metros cúbicos de agua, es decir 38.7% de su capacidad, alcanzando un nivel mínimo de operación. De acuerdo con los reportes de otros años, para esta fecha el Kutzamala tendría que estar en 75% de su llenado, por lo que es alarmante la situación que se vive. Y en otra información, el Consulado de México en Nueva York confirmó la muerte de un con nacional durante el tiroteo, que se registró en esta ciudad estadounidense la tarde de lunes y que además dejó cinco heridos. A través de redes, el cónsul Jorge Islas detalló que la muerte del mexicano originario de Tehuacán, Puebla, se debió a una bala perdida. Asimismo, externó su pésame a la familia y ofreció el apoyo consular. Y en temas internacionales, Israel y Hamas avanzan hacia un acuerdo para lograr un alto al fuego en la franja de Gaza, que incluya la liberación de rehenes retenidos. Mientras estas negociaciones se llevan a cabo, el ejército israelí intensifica su ofensiva en la ciudad de Rafá, donde se encuentran refugiados 1.4 millones de palestinos desplazados del norte de Gaza debido al conflicto armado. Esto sin más detalles en punto de las 6 de la tarde en Informativo 14.